Locutora, profesión de palabra, las manos del locutor, están en su palabra, artesano vocal, escultor de garganta, la impresión digital, la tiene en su palabra, locutor, nunca vendas la voz de tu palabra, vende todo, un auto, una flor, una máquina, vida, vende hasta el pan y el vino, pero no tu palabra, en ella está tu vida, y la vida es sagrada, eterna como el mar, firme como la espada, potente como el viento, límpida como el agua, locutor, nunca vendas la voz de tu palabra, guárdala para decir amor, amigo, patria, verdad, dolor, camino, alegría, confianza, locutor, no la vendas, no la vendas por nada, tu voz es un sendero donde siempre se avanza, confesión compartida, sonora llamarada, voz total infinita, igual que si cantara, vende hasta la sonrisa, el saludo, la lágrima, vende todas las cosas, pero no vendas tu palabra, es igual que la vea, que mueve montañas, locutor, nunca vendas tu palabra, nunca vendas tu palabra.